El evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hecho Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde Saludo a nuestro pastor, el doctor Puerta Está pendiente de lo que está aconteciendo en este día De predicarles a ustedes las palabras del Señor Y de levantar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador El Señor dijo, si yo fuera levantado de la tierra A vosotros atraeré a mí Hoy les tenemos el tema El don de trabajar Porque es que trabajar es un regal que Dios nos da La capacidad de producir Dios le ha dado al hombre la capacidad de producir Vamos a la lectura de la palabra Y ya regreso con este tema tan importante El don de trabajar Que Dios les bendiga Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor Les invito a que abran sus Biblias En el libro de Juan Capítulo 5 Libro de Juan Capítulo 5 Vamos a tener la lectura Desde el versículo 1 Hasta el versículo 9 Y leemos con la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo El paralítico de Betesta Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y había en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betesta El cual tiene cinco pórtigos En esto yacían una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía De tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre Que yacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante aquel hombre Fue sano Y tomó su lecho Y anduvo Y era de reposo Aquel día Vamos a darle gracias al Señor Padre Dios de la gloria Te damos gracias por tu palabra leída Te pedimos Señor Que ella corra y sea glorificada Y que en este hermoso día Nosotros podamos salir Fortificados Podamos salir Con una mente nueva Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Muchísimas gracias A la pastora Francis Colina Que Dios le bendiga Por tan extraordinaria Lectura de la palabra El tema que nos ocupa En este domingo es El don De trabajar A propósito A propósito de este primero de mayo Se celebró el día Internacional Del trabajador El Señor En este capítulo En el versículo 17 Dice Y Jesús le respondió Mi padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo Repita usted en su casa conmigo Mi padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo Ese es el texto para memorizar Puede repetirlo una vez conmigo Jesús le respondió Mi padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo Mis amados hermanos Que nos están siguiendo a través de las redes sociales Por Youtube Por Facebook Por Instagram Por Luz TV 7 El trabajo No es un mal Dios le dio trabajo al hombre Y lo que Dios da No es mal Porque Lo que Dios da De arriba viene La Biblia dice que todo don perfecto Y toda buena dádiva Viene del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra De variación El poder trabajar Es un regalo Que el Señor nos da El hermano nos leía La historia del paralítico de Betesda La palabra Betesda Significa Casa de misericordia La Biblia dice que tenía Cinco pórticos Cinco puertas Y lo menos que había En la casa de misericordia Precisamente No había misericordia Un paralítico Tenía 38 años Mi pastor Puertas dice Si yo hubiese sido ese paralítico Yo hubiese dormido Con un pie dentro del agua No sé que me dirían Me criticarían Hablarían de mí Pero yo no dormiría Si no con un pie dentro del agua Que cuando el agua se agita Cuando otro venga El que madruga Agarra agua clara Entonces Jesucristo se sorprende Porque alguien le cuenta la historia De que ese hombre tenía 38 años Paralítico allí Y el Señor va y le pregunta al hombre De verdad usted quiere ser sano Porque me enteré que tiene 38 años aquí De verdad que usted quiere ser sano Porque por lo menos arrastrándose Por lo menos caminando En una semana Usted está cerquita del pórtico Cerquita del estanque Y usted tiene 38 años En ese lecho De enfermo Pidiendo que en esta casa De misericordia Alguien tenga misericordia De usted Y el dijo Señor Nadie tiene misericordia Aquí Nadie Ayuda a nadie Seguramente usted habrá Escuchado esa frase Aquí Nadie Ayuda a nadie Aquí tanto tienes Tanto vales Y el Señor le dijo Pero usted quiere ser sano El Señor te dice a ti hoy Usted quiere ser sano Usted quiere que yo lo sane Usted quiere que hoy entre a su casa Y le bendiga Usted quiere que yo sea su proveedor Levántese Levántese Mira que orden Tan categórica le da el Señor Al paralítico de Betesda Levántese y camine Tome su lecho Y levántese El Señor te dice a ti Que me estás observando Que me estás oyendo en este momento Levántate Lo que tú necesitas Es levantarte Porque la mano ya el Señor Te la extendió El Señor ya te extendió la mano Para que tú te levantes De esa enfermedad De ese cáncer De ese problema de diabetes De esa crisis financiera El Señor te dijo Tienes que trabajar Hace poco nos contaba El Pastor Puerta Mi padre espiritual Que en el año de 1980 En su primer ayuno De 40 días El Señor Le dio una gran revelación Y todo el mundo Los pastores venían a escuchar ¿Cuál era la gran revelación Que Dios le había dado A su siervo El Pastor Puerta En estos 40 días? Y tú te preguntarás Pastor Cabrera Dígame ¿Cuál fue la revelación Que Dios le dio a su siervo El Pastor Puerta En sus primeros 40 días de ayuno? Y el Señor le dijo Enseña a la gente A ser huertos familiares Nadie le creyó Todo el mundo dijo El hermano salió grave Salió loco En los 40 días Muchos años después Mucho tiempo después Dios le dio la razón El siervo del Señor Tenía la razón Cuando nos dijo Hay que sembrar Hay que hacer huertos familiares Tenemos el campamento Número uno Tenemos el campamento Número dos En ese pedregar En la casa Del Pastor Puerta Tenemos sembrado Yuca Pepino Patilla Maíz Topocho Aullama Ahora el Señor Le dio una idea De cinco en uno En cada surco Entre surco Entre surco y surco De plátano De topocho El Señor le dijo Ahora Entre surco y surco Siembra pepino Siembra melón Siembra patilla Siembra huyama Y se dan cinco productos Cinco rubros Y se utiliza la tierra Para producir Cinco frutos A la misma vez Una cosa impresionante Una cosa que viene Del cielo Yo siendo usted Digo Señor Capturo esta palabra El Señor le dijo A la gente En el huerto Del Edén En el primer mandamiento Trabajen la tierra Que produzcan las aguas Seres vivientes Labren la tierra Produzcan Hagan que la tierra Produzca Hierba verde Hagan que la tierra Produzca Alimentos Dios bendijo la tierra Usted lo que tiene Es que trabajar La tierra El don De trabajar Es un regalo Que el Señor Nos dio A pesar de que quizás No lo merecemos En tres partes Se divide nuestra enseñanza En el día de hoy Número uno El trabajo En el huerto Hace poco les contaba La experiencia De mi pastor En sus primeros Cuarenta días de ayuno Y eso Nos ha motivado A toda la obra Luz del mundo Que en cada Casa pastoral Haya un huerto Familiar Siempre Usted no necesita Tener una hectárea De terreno En el poquito De terreno Que usted tiene Haga una vitrina Una vitrina Es un mostrario Donde usted Siembre yuca Siembre topocho Siembre lechosa Y le aseguro Que en poco tiempo Usted va a cosechar Yuca Usted va a tener Que comer Porque la Biblia Dice que El que no trabaje Señores Que no coma Parece dura La expresión Pero muy real Muy verdadera Si a usted No le gusta Trabajar Tampoco le gustaría Comer Eso es lo más Que la gente Le gusta Cuando no trabaja Comer Pero el Señor Dijo Si alguien No quiere Trabajar Entonces que Tampoco coma Dijo el apóstol Entonces Dios Le hizo al hombre Para que Trabajara la tierra Vio que el hombre No podía Trabajar solo O no era justo Que el hombre Estuviera solo O no era bueno Que el hombre Estuviera solo Y le halló Le hizo el Señor Caer al hombre En un sueño profundo Y sacó de su costilla A la mujer A la ayuda Idónea A la ayuda Idónea Permita Dios Que estas palabras No solamente Te hablen a ti Hermano mío Sino a usted Mujer de Dios Que si el hombre No quiere trabajar No quiere sembrar La tierra Usted se levante Y le diga Vamos Hay que trabajar Porque trabajar Es un regalo Que Dios nos da Para poder comer Toda flojera Es pecado Dios no bendice Flojo Dios no bendice La flojera Dios bendice Al hombre Que trabaja Y que trae Sustento Para su casa El Señor Lo dijo Cuando sanó Al paralítico De Betesda Que tenía 38 años Enfermo Le dijo No puedo creer Amigo mío Que usted tenga 38 años Enfermo Postrado aquí Esperando Que un ángel Bajara Hay una discusión Hermenéutica Profética Si era un ángel O no era un ángel Miren Si la Biblia Dice que era un ángel Era un ángel Si la Biblia Dice Que los ángeles Bajaban Y movían El agua De vez en cuando Hoy Este domingo El ángel De Dios Está bajando Y está moviendo En tu casa La bendición Y tú Y tú lo que Tienes Y tú lo que tienes Es que levantarte Hoy el ángel De Dios Llega a tu casa Para decirte Llegué Te tomo de la mano Y te digo Levántate Es el momento De trabajar Yo no bendigo Flojo Y el hombre Se levantó A Cristo Lo criticaron Porque resulta Que cuando Lo levanta Era día De reposo Ah Salieron los fariseos A criticarlo Salieron los fariseos A decirle Y tú porque cargas El catre Porque tú cargas El lecho Él le dijo El que me sanó Me dijo El que me sanó Me dijo Que cargara Mi lecho Que me levantara Y cargara El lecho Yo tengo 38 años Sin trabajar Y ahora cargo El lecho En mi hombro Porque el que me sanó Me dio la orden De levantarme El que te salvó El que te sanó Te está dando La orden En este día De que te levantes Así como Dios Levantó al paralítico De Betesda Cristo Cierra ese capítulo Diciendo Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo Trabajo Que impresionante Esa palabra Diga Si Dios Hasta el día De hoy Trabaja Yo también Voy a trabajar Y si Dios Bendice Al que trabaja A mí me tiene Que bendecir Usted Si usted Hace empanadas Sus empanadas Serán las mejores Si usted Hace hallacas Sus hallacas Serán las mejores Si usted siembra Su siembra Será la mejor La más productiva Porque Dios Le ha dado La bendición De trabajar Que cosa Tan extraordinaria Y haciendo usted Levantar la mano Y pegar un grito Y dijera Gloria a Dios Porque tengo manos Para trabajar Porque tengo pies Para caminar Hay otros Que no lo tienen Señores Hoy El Señor Está llegando A su casa Para decirle a ustedes Es el momento De levantarse Y caminar Es el momento De cargar Ese lecho Y decirle Hasta aquí llegué Treinta y ocho años Doblegado Por una enfermedad Treinta y ocho años Tirado en una cama Creyendo que Cristo No me podía sanar Pero hoy Cristo llegó Para decirme Toma tu lecho Y anda Número dos Dios trabaja Hasta el día de hoy Debemos dejarle Un ejemplo De trabajo A nuestros hijos Hay hijos Que están disfrutando El trabajo De sus padres Y eso lo dice La Biblia Los padres Amontonan Para sus hijos Es decir Usted tiene La obligación El deber De darle El ejemplo A sus hijos De trabajo Admiro muchísimo A mi pastor Porque a su edad A los ochenta Y nueve años Corriendo Hacia los noventa Todavía trabaja Son las dos De la mañana Y el Señor Lo levanta Y le dice Puerta Y él le dice Eme aquí Señor Escribe Escribe y manda La palabra que te doy Se levanta A esa hora A predicarle Al mundo Lo que el Señor Le está hablando Levántate La voz que el Señor Nos dice hoy es Levántate Porque tú tienes Que dar ejemplo El apóstol Pablo Dijo Yo por eso A nadie Le he sido Graboso Porque donde quiera Que llego Yo he trabajado Pablo daba Ejemplo De trabajo El pastor Nos aconseja Siempre A los evangelistas A los pastores Cuando lleguemos En algún lugar Cuando lleguemos A predicar En algún sitio Una casa Que nos hospede Seamos los primeros En levantarnos Seamos los primeros En barrer Cuando usted coma Levántese Lave el plato Donde comió Hay gente Que ni siquiera El plato Donde come Los quiere La flojera Los invade Amigo Y Dios No bendice Los flojos Dios bendice El fruto De tus manos Dios bendice Todo Lo que tú Emprendas Bendito sea Dios Por el Padre espiritual Que nos ha dado Porque sueña Despierto Es un visionario Sueña Con tener Bloqueras En todo el país Sueña Con tener Huertos familiares En todas Las casas Pastorales De luz del mundo A nivel Internacional Y no es Para nosotros Nada más Es para que Regalemos Para que demos Porque Dios Te va a bendecir Si tú trabajas Dios te va A bendecir No solamente Para que tú Te alimentes Sino para que alimentes A tu familia A tus vecinos Y seas de bendición Para otros Razones para trabajar La principal razón Para trabajar Es para sostener Tu familia Todo hombre Que tiene familia Debe trabajar Para sostener Usted es el hombre Tiene el deber De proveer El alimento Para sus hijos Los animales Lo hacen Las bestias Lo hacen Ustedes ven Los pajaritos Buscando comida Para echarle A sus polluelos En la boca Para alimentar Sus hijos Número dos Tenemos La segunda razón Importante Para trabajar Que es Bendecir A otros Mire No hay una cosa Más agradable La satisfacción Que usted siente Cuando alguien Llega a su casa Y usted le dice Siéntese Para que pruebe Las yucas Que estoy cosechando En el patio De mi casa Siéntese Para que se coma Una cachapita De maíz Que sembré Es satisfactorio Decir eso Es extraordinario Decir eso No se vaya Para que se tome Una tacita De café Y te digan Que es agradable Esa taza de café Y usted diga Es una mata De café Que yo tengo Allí En mi patio En mi casa Coseché café Lo tosté Y usted se está Bebiendo La tacita de café Que yo Realicé Que cosa Tan grande Que importante Mis amados Hermanos Eso La tercera razón Para trabajar Para no serle Graboso A nadie Que nadie Tenga que decir Que te está Manteniendo Que nadie Tenga que decirte Chico Ya son Tres días Y el muerto Yede Mi madre Solía decir El muerto Hijo mío A los tres días Yede Así solía decir Mi madre Significaba La alegoría De que Ya a los tres días Había que producir Mi padre Nos enseñó Que ya a los doce años El hombrecito Tenía que aprender A producir A batir mezcla A lavar platos A limpiar el patio A echar escaldillas En el solar En el patio de la casa Y a sembrar Topocho Yuc Quinchoncho Caraote Extraordinario Trabajar Y comer Lo que nosotros Producimos Es un regalo De Dios Para nosotros Cuarto Para no Mantenernos Desocupados Para no estar afanados Nosotros trabajamos Cuando otros Están corriendo Tú trabajaste Toda la semana Y estás produciendo Cuando otros No tienen que comer Tú tienes que comer En tu casa Porque tú sembraste Obedeciste La voz de Dios Por eso es que El regalo No se debe ver Como un castigo El regalo Se debe ver Como una bendición De Dios Para nuestras vidas En conclusión Nosotros somos Bienaventurados Cuando participamos De los frutos De nuestro trabajo Por eso no hay No hay cosa mejor Que disfrutar Nuestro trabajo Y ganar dinero De manera honrada Y honesta No se ponga a hacer Cosas indebidas No busque Cosas indebidas Coma del fruto De su trabajo Coma del fruto De sus manos Que Dios Bendecirá El fruto De su esfuerzo Con el sudor De tu frente Te ganarás El pan Y Dios Bendecirá El pan De tu casa Todos los días Llévese la mano Derecha al corazón Y diga conmigo Padre celestial Hoy Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Gracias Por el sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Gracias Por darnos A entender Que el trabajo No es un castigo Que el trabajo Es un don Es un regalo Es una bendición Por eso te pido Señor Que me des la fuerza Para trabajar Para sostener A mi familia Y para bendecir A mis vecinos Y a mis hermanos En la iglesia Te acepto Mi Señor Y acepto Esta palabra Y este consejo En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Amén Y amén Usted que escuchó Esta poderosa Enseñanza El día de hoy Pues Le recomendamos Que siga Esos hermosos Consejos Vamos ahora A hacer la oración Por todos Los que están Enfermos Los que están Quebrantados De salud En la casa En los hospitales Usted que está Ahora en el nombre En el nombre De Jesús Se va Demonio de enfermedades Diabólicas Salgan fuera De ese cuerpo Por el poder De la palabra Todo demonio De enfermedades Ahora que están Atormentando Las vidas De mis hermanos De mi familia De esas personas Que están Escuchando ahora Caigan fuera En el nombre De Jesús De Nazareno Enfermedades De cáncer Todo demonio De sinusitis Todo demonio De gastritis Todo espíritu Del diablo Demonio De muerte Ahora te ordeno Que retrocedas Ahora por el poder De la palabra Sal fuera Satanás De esos cuerpos Libres En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Declárese sano Porque Dios Ha hecho El milagro Y cuente Su testimonio Cuente su testimonio A través De las redes sociales De nuestra obra Evangélica Luz del mundo Y de nuestra Hermosa televisora Que Dios le bendiga El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio Potestad De ser Hechos Híbridos Donde quiera Que se presente Porque usted Usted no se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús